El pasado sábado 22 de abril estuvo el cuerpo presente del Dr. Charlie Stanley, erudito, pastor, teólogo, escritor, un gran varón de Dios, teniendo dos escoltas, uno a la izquierda y uno a la derecha. Las personas pasaban a rendirle tributo con flores en sus manos. Como podemos ver aquí en este video, hay mucha gente que se quería despedir del Dr. Charles Stanley, la cual pasaban en pareja uno a uno despidiéndose del cuerpo. En el ataúd arriba tenía muchas flores. A la derecha y a la izquierda estaban dos hermanos en fe haciendo homenaje. El que vemos aquí se hincó y hasta se quitó el sombrero en muestra de agradecimiento y honor, dando a quien se lo merece. Y con dos pantallas en grande con su foto estaban dándole el último adiós. Y allí en el púlpito donde está la silla y la mesa estuvo él un día dándonos las enseñanzas que eran nuestro pan de cada día, que era el pan espiritual. Y la gente pasaba una y otra y otra despidiéndose del cuerpo, unos tocando el ataúd, otros con rosas en sus manos y otros quitándose los sofreros, las gorras y muestras de agradecimiento. En lo personal, para mí el Dr. Charles Stanley me ayudó demasiado, me ayudó mucho cuando yo estaba pasando por la ansiedad, por los ataques de pánico. Así que no puedo quedarme callada del gran amor que él nos impartía por medio de las redes sociales. Y le doy gracias a Dios por un gran varón de Dios, fue de mucha bendición y todavía lo sigue siendo para muchas personas. Y sus libros traen grandes enseñanzas que son de bendición para todos nosotros.